Oye, llegó la pachanga, muchacho Soy un bandolero, que llevo a copa en el sombrero Te traigo mi pachanga que dice así Mujer hermosa, bella, sensual y muy sabrosa Bailando mi pachanga con mucho swing Y a mí me gusta el swing, yo quiero el swing Cuando tú bailas mi pachanga yo sigo así Pensando en swing, hay mucho swing Cuando tú bailas mi pachanga yo sigo así Venga pachanga por acá, juntos pa' gozar, tú verás Venga pachanga por acá, juntos pa' gozar, colada Venga pachanga por acá, juntos pa' gozar, tú verás Venga pachanga por acá, juntos pa' gozar, colada Swing pachanga en colada, hay como arranca mi pachanga Swing pachanga en colada, ay que bueno esta colada Swing pachanga en colada, ay como arranca mi pachanga Swing pachanga en colada, ay que bueno esta colada Swing pachanga en colada, ay como arranca mi pachanga Swing pachanga en colada, ay como arranca mi pachanga Swing pachanga en colada, ay que bueno esta colada Swing pachanga en colada, ay como arranca mi pachanga Swing pachanga en colada, ay que bueno esta colada Swing pachanga en colada, ay que bueno esta colada Ay, cómo atraca mi pachanga, soy pachanga encolada, ay, qué bueno está colada. Soy pachanga encolada, ay, cómo atraca mi pachanga, soy pachanga encolada, ay, qué bueno está colada. Oye, Humberto, ¿viste que hay que ya, mi hermano? Ya estamos aquí, ahora vamos a gozar en lo original, ¿tú sabes dónde? En... Oh, ah, 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 ah Gracias.